Fluye en mis versos mi el rocío de la mañana al cantarte a ti Como en las noches mágicas llenas de encanto, de luna y pasión Bellos recuerdos se acrecientan de mi infancia porque aquí nací Y esos recuerdos entrelazan el sentimiento y nace una canción Yo soy el hijo que marchó de aquí en busca de sueños Y un día cualquiera se encontró en su casa con un triste adiós Mar de infortunio, mil penas causaron momentos aquellos Y en la penumbra se siguió adelante por gracia de Dios Del pueblo soy ni el que abrió su atarraya en el río Cesar Ni el gran Eligio que en vida fue ejemplo, mi amigo, mi hermano Los que han dejado raíces perduran para no olvidar Como Gerardo, Rodrigo, Nando y Jonás Mariano Sueño en parrandas donde esté Cachemo junto a este bandita Que suene Jera, suene sus albarcas al domi tocar Se encuentre Chide y Ariel el cajero celestial visita Notas del mago que a Jorge Nahí lo invita a cantar Son los recuerdos viven sin folclor Que en tu presente se ha de vislumbrar A lo que llego se siente el calor Y un fiel amigo brinda al saludar A ellos les digo que lo más valioso El Dios divino gratis nos los da Como los hijos que es lo más hermoso Y ciegos somos por la vanidad Como los hijos que es lo más hermoso Y el amor bueno que da una mamá Son los recuerdos que me llenan de nostalgia A mi pueblo El tiempo pasa diluyendo la existencia No soy aquel niño Y aquí en la plaza en la sombra El higuito se pone a jugar Y hoy que me encuentro con paisanos Con amigos rodeados de cariño Me dicen todos que juntemos nuestras manos Para el pueblo ayudar Recuerdo bien que tu suelo bebió La sangre inocente Que de allá arriba y de abajo Esparcieron pánico y dolor Quiero que seas manantial de vida Que cante mi gente Que la justicia social y divina La encuentre el amor Soy aquel niño Que a su mimita La falda le aló Y aquí a Conchita Perseguía llorando Hasta para luz Esa semilla Que la señó carne Un día la regó Soy ese hijo Que a su madre linda Debe gratitud Que vuelva el tiempo En brujo y enigma En brujo y enigma Donde debemos de buscar el modo Que los que logren goberna algún día Sepan que el mundo fue hecho para todos Los que marcharon hermanos del alma Aquellos que la violencia sacó Ojalá vuelvan de nuevo a su casa Como en la loma Samuel lo cantó La cultura es de todos Ministerio de Cultura Y aquí a la hum